muy buenas a todos familia últimamente estamos trayendo aquí las tier list de los glow up explicar desde el primer momento que puede que hayan participantes que hayan quedado muy bien en la liga pero como se esperaba mucho de ellos al final no están en posiciones tan elevadas y gente que puede que esté abajo que esté más arriba lo explico cada vez porque siempre hay comentarios de gente en plan de no soy en esto lo estás haciendo mal tal como sabéis este año le hemos dado muchísima atención al fms méxico el año pasado estuvimos más centrados con perú hemos tocado algo de chile pero sí que es verdad que con méxico todavía no habíamos tenido esa familiarización estamos subiendo muchísimo contenido de hecho hay bastante parte de la audiencia que ahora por suerte de mis vídeos así que desde aquí un abrazo y mucho amor a la peña de méxico y nada hemos hecho esta tier list la hemos hecho de españa primero de perú en segunda instancia tercera de colombia vamos ahora con méxico obviamente de argentina y de chile no podemos hacerlo porque no han terminado las ligas y bueno pues eso vamos a hacer la de mex vale si queréis pegar un vistazo y apoyar es un contenido que creo que es diferente al final estoy dando una opinión y no solamente reaccionando a vídeos como un mono así que nada chicos agradezco un like agradezco un comentario agradezco un amor y un apoyo y nada y decirme qué tipo de tier list queréis que hagamos podemos hacer de enfrentamientos hypeados carla inter también podemos hacer cosillas así que vamos ahora con la tier list de fms méxico para mí para remarcar los glow ups vale vamos para allá vale vamos con esta lista el realmente los paneles los escaños los peldaños son los mismos que en todas vale god level que es el nivel dios que está arriba puede haber uno dos o tres los que sean olimpo héroe villano duro y neutro vale vamos a ir en cuestión a lo que han ofrecido de lo que hemos esperado de la batalla vale en mira vamos a empezar por dominic dominic lo pondría en neutro o en duro en duro porque porque sí que es verdad que al principio dominic cuando hemos empezado fms estaba como muy fuera de sí realmente frente al formato le ha costado mucho adaptarse nos ha dejado momentos muy buenos como esa batalla contra el lobo estepario como esa batalla con mao el asesino como esta última batalla con dante que para mí no había réplica ganaba ante directo la verdad pero sí que es verdad que dominic poco a poco se ha adaptado como de menos a más aunque en la última jornada sí que es verdad que está como bastante desganado vale así que a dominic pese haber sido el último de la liga vamos a ponerle en duro vale porque sí que es verdad que al final bueno aunque haya estado fuera del circuito competitivo y no se haya contado mucho con él sí que nos ha dejado momentos muy buenos y sí que se ha visto como la mejoría en ese aspecto vale el siguiente que vamos a poner yo creo que va a ser va a ser estigma estigma lo vamos a meter en neutro os explico el por qué aunque estigma ya queda mejor y haya sido un personaje un competidor buenísimo estigma viene del año pasado haber clasificado a la fms internacional viene de ganar a ganar a venete en primera ronda de perder en segunda la inter contra mao el asesino estigma todos los años le tenemos fe en que va a ser uno de los que puede derrocar y quitarle la corona al rey vale este año estigma nosotros ya sabíamos que iba a hacerlo muy bien iba a quedar a mitad tabla a queda mitad tabla así que tema de mejora creo que la mejor versión de estigma está por llegar pero creo que este año no ha sido un año en el que haya hecho un avance muy grande en su carrera simplemente pues se ha mantenido dándonos buenos resultados como sabíamos que va a dar con lo cual está aquí abajo no significa que sea malo ni muchísimo menos a mí estigma me mola muchísimo creo que tiene cosas que el resto no tiene tiene highlights increíbles pero en cuanto al tema de avance de glow up lo veo como como más más neutro no como dice esta casilla vale otro que vamos a poner por aquí por esta zona quizá bueno quizá sea bueno yo y acá no me vamos a poner a johnny beltrán a johnny beltrán lo vamos a meter también aquí en esta posición vale ya johnny es un campeón de campeones johnny apesta a casta de campeón johnny beltrán nos ha dejado momentos muy buenos sigue siendo una bestia los minutos libres pero los estímulos sí que es verdad que igual se la han atragantado un poco de hecho yo no ha descendido yo no pensaba que fuera a descender para mí el hecho de que johnny descienda es una cosa muy inesperada con lo cual es una decepción más que nada porque a mí johnny me encanta o sea me río muchísimo con él y demás y no esperaba que johnny fuese a ser uno de los descendidos sí que es verdad que han habido resultados que no le han acompañado muchas veces aunque creo que tiene mucha más madurez que antes han habido resultados que por ejemplo en plató se quejaba mucho hacia atrás talking y tal y johnny pese a dejar los momentos increíbles como la botella de agua de garza o minutos libres como contra dante contra contra maulo de los porrigos y tal creo que johnny no ha sido un año que le haya acompañado los resultados y que no haya dado un paso adelante os recuerdo que las los peldaños que hay aquí ninguno es negativo o sea no hay un bueno muy bueno normal regulero y malo sea realmente todos son positivos o sea que no no quiero que os penséis que esto significa que esté mal simplemente eso que johnny yo tenía expectativas en que iba a estar a mitad tabla y al final pues no han acompañado los resultados y acabado descendiendo vale con rc por ejemplo rc lo voy a poner en duro y lo voy a poner por delante de dominic porque porque rc para mí rc para mí es top 3 de fms méxico yo hablaba con capo abiertamente para mí rc iba iba a ser la sorpresa de la fms internacional el año pasado fue la sorpresa de la fms internacional el año pasado quedó tercero cuarto hizo podio no me acuerdo al final en qué posición quedó y bueno creo que cuarto y nada rc me parece que es una auténtica salvajada me parece que es brutal es burrísimo nos ha dejado momentos muy buenos de propuesta como la batalla contra rc pero sí que es verdad que más de duro no puede estar porque creo que rc ya todo lo que sea ganar es hacer top 3 de podio o sea creo que rc fuera de un top 3 para mí en fms méxico no es una victoria porque creo que tiene nivel para hacerlo creo que le falta aprender ese puntillo de leer mejor las batallas de saber un poco cómo cómo afrontarlas pero rc es el más versátil de la liga es el que más habilidad tiene tiene cosas que el resto no tiene es el distinto y fms méxico sin rc sin nuestro profesor sin naruto no tendría nada que ver se hace que la liga de méxico sea entretenida y que sea especial es una de las de las patas de la mesa fuertes como yo diría vale ok vamos vamos vale vamos con joyker vale a joyker lo voy a poner lo voy a poner a joyker en duro por delante de rc porque joyker ha pegado una evolución en desarrollo a la hora de moverse en estética en escena se nota que está acompañado y desde el principio joyker hasta aquí ha pegado un avanzado también en a nivel físico cómo se le ve cómo se cuida creo que todo eso el hecho de aprender a escenificar mejor ante la cámara es un esfuerzo muy grande y es un desarrollo y creo que joyker ha dado un paso de gigante aunque los resultados no lo hayan acompañado aunque tenga momentos de trabada porque al final el freestyle es lo que hay creo que hay que reconocer esa evolución de joyka de flow pesado joyker no es de los que más me gustan a nivel personal a nivel subjetivo porque por ejemplo rc me mola más lances líricas me mola más pero pero creo que hay que ser objetivo y hay que hay que ser neutro y apreciar este tipo de evoluciones vale este tipo de evoluciones que más tenemos por aquí vale vamos a meter a dante dante tiene que estar aquí o sea dante le ha pasado un efecto sagüe el equipo o sea dante todo el mundo empezado así a ver el ascendido a ver qué tal tío dante ha pegado una subida y una crecida de nivel de lectura de batalla de repente a mitad de temporada dos mvps estando lobos de pario creo que me ha faltado alguna de las fechas pero lo de dante ha sido increíble brother a mí dante me parece que es una barbaridad y ha callado bocas a todo el mundo tío yo soy el primero que no ha apostado y no ha apostado porque dante estuviese en la posición que ha terminado tampoco lo veía descendiendo pero sí que es verdad que al final pues bueno dante ha callado bocas hay algún puntillo por ahí que se le ha quedado por el camino que podía haber aspirado a más también pero dante no se ha chicao ni siquiera contra mago el asesino o sea lo de dante es una locura bro dante si lo ves esto tío en una buena bro porque de verdad que el esfuerzo tuyo tío se ha visto recompensado en la tabla y lo mejor está por llegar porque es tu primer año en fms o sea que cuidadito con dante vamos con lancer lirical lancer lirical tengo tengo sentimientos encontrados porque lancer para mí a nivel de rendimiento debería estar quizá por aquí o por aquí pero no campo a no acompañarle los resultados que él merecía para mí merecía más a maul le plantea una batalla increíble en fms argentina creo que lancer por ejemplo a raptor le ganaba directo no le han acompañado los resultados y eso lo ha desmotivado está en playoff que me parece una locura que esté en playoff creo que es eso el hecho de no acompañar los resultados no no le ha permitido el seguir evolucionando de esa manera creo que la temporada que viene se la toma la mejor lancer me parece brutal o sea junto a rc a mí me parece ya os digo quizá los tres que más me gustan de la liga son son maul lancer y rc la verdad a gusto personal así que a lancer yo creo que lo voy a poner por aquí porque a joiker a pesar de no haber acompañado los resultados no se ha bajado de brazos y creo que lancer sí que lo ha hecho un poco vale vamos por aquí garza 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 quizá lo pondría quizá haría este cambio quizá metería garza aquí y a joiker lo subiría aquí a mucha gente estará desacuerdo y me diréis como que joiker de verdad o sea simplemente el hecho de escenificar ya te ya es un glow up de locos garza esperábamos que lo iba a hacer muy bien garza lo ha hecho muy bien venía de hacer aquel batallón de luisito comunica también con terce y dejar un papel en la internacional garza está feliz garza está con muchas ganas de competir tiene carambules simples pero que al final llegan así que garza creo que debería de encabezonar esta parte este sector y ya joiker y dante se nota mucho más el glow up no aunque por ejemplo creo que no tienen necesariamente estos dos porque ser mejor que estos cuatro pero vuelvo a repetir es un poco la percepción del tema de la evolución que anda vale vale ráder creo que tiene que estar aquí la verdad de las últimas jornadas es una locura para quien sigáis el canal sabéis que ráder por ejemplo he estado votando el eventos en persona ráder a nivel de gusto personal es una persona muy completa es un campeón nato es un tío como escone que está constantemente demostrando este año sí que ráder ha demostrado mucho pese a que el resultado contra chan el día no lo acompañó porque tampoco estuvo ese día muy brillante o todo lo brillante que tuvo que estar para ganar a un chan villano en aquí en valencia en la en el corte internacional de españa considero que ráder este año sí que está mucho más mucho más acertado lee mucho mejor las batallas da mucho juego y creo que ráder se está convirtiendo en ese papel de villano vale villano de que todo el mundo quiere enfrentarse con él las dos últimas jornadas ha estado súper maduro ha hecho una batalla brutal con lobo estepario también al final la última jornada lo hizo súper bien o sea creo que ráder este año me está empezando a gustar mucho de verdad o sea a nivel subjetivo objetivamente es un campeón nato o sea objetivamente ráder a nivel internacional es un pilar muy fuerte pero a subjetivamente me está empezando a gustar de verdad ráder a gustar a gustar o sea creo que muy muy bien vale yo aquí vale esto no tiene ninguna duda o sea esto me parece que hay poco más que hablar o sea es que ver este año no porque haya venido a españa y haya ganado la bdm con el nepe fuera en el escenario sino porque es que ver este año tío creo que merecía muchos más puntos creo que le han dado replicas de hecho lo hablé con él en españa cuando vino estuve charlando con él un ratillo bueno con él y con garza a skipper no le han acompañado los resultados ya aún así aún así no ha bajado los brazos y ha seguido y ya ha tenido al final no sé si 20 21 puntos no sé exactamente cuántos pero ha acabado en puestos altos estamos sabiendo que la primera parte de la de la temporada no le dio ni siquiera para ir a la inter creo no no fue al corte o sea no iba entre los cuatro primeros y al final mirad lo que ha hecho que la ha ganado a mawe que para mí ganaba directo skipper está en nivel dios sin ningún lugar a duda tíos o sea skipper ahora este es su momento ahora sí que es su momento vale una lectura de batallas calambures rebuscosas rebuscadas complicados ya creo que skipper aquí tiene que estar lobo estepario vale creo que creo que así está bien y lo voy a dejar así esto es debatible vale porque lobo estepario lo meto yo aquí porque lobo estepario este año ha sido su año lo impresionante pero creo que donde lobo estepario más ha destacado pese a los envipis que ha tenido han sido en competencias que están fuera de cms o sea creo que gol de bella ganó para mí bien ganó a gazir bien pasando por un mena o sea al final ganando batallas complicadas tiene de hacer también hace un año lo de god level de la batalla que para mí gana chuti también en lo de los planetas y en lo de héroes extraterrestres y tal pero creo que pese a tener los envipis valoro más que skipper sin tener envipis y teniendo puntos por el camino se haya mantenido y haya acabado ganándole a mawe que lobo estepario que ha estado toda la temporada haciendo envipis que haya llegado al momento decisivo y se haya como como achicado no achicado porque no tenga nivel para hacerlo sino porque al tener cuatro batallas ese fin de semana sí que es verdad que creo que luego este barrio no ha podido sacar todo el rendimiento que podía haber gestionado entonces yo creo que esto está muy igualado o sea creo que son los dos que están aquí arriba y pero para mí skipper está en el oro y luego a mawe yo lo pondría aquí porque mawe ha tenido o sea todo el mundo sabíamos que mawe prácticamente iba a ganar mawe ha acabado ganando ha habido batallas que todo el mundo le ha apretado bastante que igual podía haberse dejado algún punto de camino mawe no tenía nada que nada que ganar y mucho que perder así que lo peor que le podía haber pasado a mawe era esto sabes entonces al final mawe no ha sido su mejor año en fms para mí se queda aquí yo creo que así a ver vamos a repasar un momento skipper lobo estepario muy arriba mawe un poquito por abajo radio era un poquito por abajo de mawe creo que rater está más maduro que nunca hay en su momento y creo que va a brillar mucho y si va a la internacional creo que se va a clasificar y va a dar un papelón tante la sorpresa de locos joiker ha pegado una evolución artística impresionante luego tenemos garza lancer que el año siguiente creo que irá más arriba rc que realmente tiene muy poco que ganar y mucho que perder que creo que no es top 3 y eso es una derrota para él dominic que ha mejorado bastante pesado descender y luego estigma johnny que creo que de estigma se esperaba más porque es un tío muy sólido y es un pilar muy muy fundamental de fms méxico y johnny beltran que ha descendido pese a no o sea no creerlo vale esto es la tier list de fms méxico me molaría que le denis apoyo y daréis cariño si queréis verlo esta misma noche antes habré subido la de fms colombia tenéis también la de españa y la de perú se mola este tipo de contenido decirme que tier list podemos hacer que sean cómodas que se pueda reflejar un poco mi opinión que podamos hablar así que nada aquí lo tenéis chicos os doy un besito muy grande os quiero mucho y seguimos viendo contenido vale un abrazo de mis niños ah 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 ah